¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos con el pronóstico del tiempo a través de Multimedios Televisión aquí en Telediario, comentándoles que en las últimas horas la nubosidad se incrementa sobre la porción noreste del país, todo esto asociado a una de las ramas de la corriente en Chorro, en el occidente, parte del norte y noreste observamos estas condiciones, mientras en el centro y sur del país chubascos de manera aislada se reportan para aquella región o se reportaron durante la tarde y noche del martes, inclusive todavía en parte de esta madrugada. Las condiciones son más que favorables para que la lluvia regrese a la región, pero solamente por algunas horas el jueves y el viernes al paso de un frente frío. Lo más destacable es la presencia de lluvia en el centro y sur del país, que se extiende hacia el sur del Golfo de México y hacia el sureste, donde observamos áreas significativas de precipitación asociado al paso de ese frente frío que llega a la región durante la tarde del jueves y trae consigo este descenso moderado en la temperatura. Ambiente cálido predominando para gran parte de Tamaulipas, 30 grados en Nuevo Laredo, igual que en Mante, en Ciudad Victoria. Pero, ¿qué tal si vemos el pronóstico a detalle? Destacamos la temperatura agradable esta mañana, días 100% primaverales, definitivamente, 17 a la mínima y 30 a la máxima, con cielo medio nublado en la tarde para Ciudad Victoria. El jueves, 18 y 26, medio nublado, con probable chubasco y tormenta eléctrica durante la tarde y lluvia de manera ocasional temprano el viernes en Ciudad Victoria, 15 a la mínima y la temperatura máxima en 21 grados centígrados son las condiciones que estimamos para Ciudad Victoria. Mientras tanto, les comento que las condiciones en Nuevo Laredo, la temperatura llega hasta los 30 grados soleado durante el miércoles, para el jueves probable lluvia, 25 la temperatura máxima y 22 para el viernes con un descenso moderado en la temperatura durante el viernes. Reynosa, 18 grados al amanecer y 29 la temperatura máxima con cielo medio nublado durante el miércoles, el jueves 20 y 25, medio nublado, con probable chubasco y tormenta eléctrica para el jueves y parte del viernes, llegando la temperatura hasta 14 grados y la máxima en 21 grados centígrados. Tiende a refrescar en los próximos días en la región, el puerto de Tampico alcanzando los 20 grados esta mañana y 28 por la tarde, hoy en su mayor parte soleado, caluroso el ambiente, así para el jueves 20 grados al amanecer y 28 la máxima con cielo medio nublado, mientras el viernes hay probabilidad de lluvia, la temperatura mínima en 19 grados y la máxima llegando a 23. Esta es la información meteorológica, que tengan un estupendo miércoles, los espero mañana con más del pronóstico del tiempo. Buenos días.